hola chicas guapas de este glamuroso canal yo soy norma terán les doy la bienvenida a este nuevo vídeo el día de hoy les voy a estar presentando los colores los diseños en tendencia para el mes de marzo recuerden que se acerca la primavera y vamos a estar viendo colores frescos alegres como amarillos y las rosas colores muy bonitos y que nos van muy muy bien a todas recuerda que cada miércoles subimos un nuevo vídeo así que suscríbete para que estés muy al pendiente de la última tendencia en uñas recuerda que tus manos hablan por ti yo soy norma terán te dejo un gran abrazo dime aquí abajo en los comentarios de dónde me miran me encanta saludarlas nos vemos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.